me he hecho un cuento de esos cuentos tradicionales que cuando usted estaba pequeño su mamá su abuela que recuerda usted de esos cuentos que podría querer mandar a la nueva generación cuentos que ya hemos perdido bueno esto esta comunidad era desierta no existía ningún árbol en aquel tiempo yo recuerdo en el año 64 esto era sabana totalmente no había vivienda es solamente habitaba animales vaca bestia y pasaba a veces verano mayoría de gente de la cabecera cobre virigua allá arriba pasaban todo porque este era camino real esto aquí no existía el colegio no existía aquí salíamos al agua a los ruiz por allá a pie entonces con el tiempo en ese tiempo se oía de que en este lugar comentaban de que salía un hombre blanco que le hacía confundir la gente y la gente se perdía se perdían en este lugar daban vueltas todos ya y llegaba en el mismo lugar llegaba en mi lugar eso era de día peor era de noche yo sé la gente tenía mucho temor de venir vivir en esta comunidad y supuestamente también por lado acá hay un salto bien grande que asustaba a la gente a las doce de las dos días formaba un bullicio muy grande ya la gente se asustaba entonces no no se atrevió este llano pero llegó el tiempo que hubo un un líder valiente se atrevió y habló con mi papá y mi papá también se atrevió en este tiempo mi papá no sabe leer y hablaron y fueron conversando con los demás y fueron viniendo uno a uno y fueron llegando 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 hicieron su rancho y se hacían su reunión conversaban prácticamente en OVE porque en su día no sabían entonces en OVE prácticamente se hacían reunión en la tarde en la tarde en la noche así sucesivamente y así fueron comprendiendo comprendiendo y hablando de las organizaciones la lucha con la comarca así se fueron se fueron hasta que la comunidad fue formándose entonces llega también el sacerdote en ese tiempo tuvo que bautizar este llano y como que el espanto ese como que se calmó se calmó fueron la gente bautizándose y en ese tiempo había existía mucho brujería también que los niños no pegaban ese tiempo había poca gente poco había como siete familias era mucho entonces ahí en ese momento se fueron creciendo aumentando porque a través del bautismo creían en la ley de Dios creían en la ley de Dios entonces como que se fueron creciendo la familia se fue creciendo y entonces fueron algunos educándose formando su hogar en ambas partes de esta comunidad como la que se va el día de hoy se ve repartido cada uno en principio no era así no era así era un lugar deshabitada con ese cuento de que se perdía mucha gente pero una cosa esos espíritus esas cosas como lo llamaban en lengua originaria entonces esa lengua le decían este espíritu le decían Chogali 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 decían porque Chogali es un espíritu que hipnotiza a la persona y lo hace girar entonces la persona piensa que camina bien y está caminando mal entonces yo pienso así como que si estuviera en perfectas condiciones pero anda dormido ese es Chogali es Chogali existe otra existía otra que le decían la tulivieja también la tulivieja se decía como le decían esa tulivieja le decían bube 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 crí ah es que digo compañero bube crí eso existían entonces la gente que sabían de bube sacaban esa bube pues no sabemos que era pero se puede ser usted nunca se encontró con el bube crí no nunca nunca me encontré su mamá su papá no mi papá tampoco aunque querían llevar a practicar eso pero mi papá no permitió porque él no estaba de acuerdo con eso se maltrataban mucho los muchachos y quién era que quería llevar que había personas había familia por allá por la cordillera que practicaba eso también entonces querían llevar ¿qué practicaban? la tulivieja esa mi papá dijo que no ¿y cómo funcionaba eso? bueno cuando yo fui oí eso se oía diferente ruido así de noche así otros lloraban como niños otros así como hacían una bulla diferente así otros así como hacían ruido como silbato de carrizo así pero eso lo hacían allá abajo en un salto bien grande de fuego allá abajo allá llevaban la comida llevaban de todas clases ellos hasta mataban puercos mataban gallinas mataban vacas veis solamente para los que estaban allá pobres señoras cocinaban para ellos entonces ellos se dedicaban a eso para que dice que los muchachos que se llevaban allá pues practicara lo que era la artesanía el sombrero diferentes cosas que practicaban hacían pues pero muchos han dejado eso eso no existe el día de hoy porque era una religión era una una tradición que no llevó a ningún lado o sea como un un maltrato la humanidad también porque había salían los muchachos con la ahora todo dañado todo desbaratado porque dice que ese viejo que estaba ya tenía esa uña larga se la metían ahí para que obediciera y no lo dejaban mirar tampoco tenía que estar ahí para orar para orar entonces ahí se mantenía y mantenía hasta los ocho días día y noche y entonces ahí la gente no quisieron seguir más esa tradición usted nunca ha hecho balsería bueno balsería yo lo conocí lo vi pero nunca lo practiqué nada más lo vi ese lado yo estaba chico nuevo nunca me atreví porque le agarré miedo y eso eso era aquí mismo o era otro lugar bueno esa balsería se practicó varias veces aquí en Alpeso varias veces y allá en Murcial o Comuna de Murcia se practicaba en diferentes lugares se practicaba y la chicha la chicha fuerte sí se practicaba pero la chicha fuerte solamente era para tomar o era un rito estaba acompañado era para tomar y cuando se fermentaba mucho la gente perdía el sentido se ponen ebrios y empiezan a tirar puños a pedir para tener coraje para tirar balsas también porque eso es una madera pega duro pega duro entonces algunos llegaban cogeándose por la casa algunos les formaban una potemilla entonces no podían caminar hasta perdían su trabajo no podían trabajar porque eso les duraba meses porque yo conocí a mi papá cuando tiró balsas allá en el Piro ese tiempo en el 67 mi papá se le hinchó todo esto y este se le reventó aquí entonces ya mi papá ya no quiso jugar más balsas pero jugaba bien tu papá era un campeón y venía de aquí viviando por allá atrás él iba allá, iba allá, iba pero él nunca no practicó eso sí él no practicó eso él después dijo de que bueno después todo era la organización que él se mete el jefe inmediato pero si iba a hacer otra cuestión la chicha, la balsería había otro juego, otras cosas en la cual eran originarias bueno ahí todos peleaban y se quitaban las mujeres uno al otro y el que ganaba la pelea se le llevaba a las mujeres ¿cómo eso? explíqueme ajá porque es por ejemplo llega un señor con una mujer o se los quitó aquel tiempo o que digamos digamos la mujer a él le gustaba de esa mujer y la mujer se viene con otro y en ese momento se encuentran en la bebida esa esa actividad la pelean entonces pelean entre ellos si él las gana entonces ya se le quita la mujer al otro se los lleva ¿y los hijos? si no tiene hijos se los llevan y si tiene hijos buenos también se los llevan ¿y usted ha visto que sucedía antes? cuando estaba chiquito eso sucedía antes y a la fuerza se llevaban a las mujeres también hay mujeres que no quiere ir pero a la fuerza se llevaban ah se la llevaban se la llevaban y era como una danza ceremonial ajá ¿qué música hacían? ¿cómo tocaban? ¿qué instrumentos usaban? bueno, tocaban hacían esos pitos de carrizos de cañaza hacían de ¿cómo le llaman eso? de ¿cómo le llaman eso? sirvaban caracoles cáscaras de tortugas y hacían también cuestiones así de como una bola así le hacían hueco barro hacían de barro hacían de cualquier palo que podía tener hacían con pitos ah con pitos ¿y qué más usaban como percusión? usaban también este le ponían el miel de abeja de esos miel de abeja sacan la cera le ponían ahí abrían hueco para buscarle la forma cómo sonaba entonces cuando sonaba clarito ese era el indicado y así hacían el tiempo ¿qué música era? más o menos esa era una música casi dando a entender así como como te digo yo algunos como corneta así y como clarina algo así pero no tenía tambores no, no, no no usaban tambores ¿maracas? usaban maracas sí maracas para chicherías para bailes ellas usaban tanto ¿para chicherías? ¿cómo era eso la chichería? la chichería es un lugar una actividad que daban vueltas alrededor de la casa bailaban todos unidos todo con su con su maraca hacia alrededor de chicherías porque chicherías lo hacían cuando por ejemplo le caía un tureno en una casa decían ellos tenía ese costumbre de que se le caía en una casa no se hacía esa actividad turenos no se iban dicen ellos los rayos no se iban pero esa era una tradición sí sí entonces a los ocho días ellos hacían estas chicherías no se iban practicaban casi tres días cuatro días esas chicherías bailaban toda la noche todo el día hasta que terminaban pero el segundo día aparece ahí dice que hacía el tureno donde se iban parece como una tradición de ellos y eso hacían antes chicherías yo muy poco también practicaba pero usted aparte de aquí cerca ha oído mamatata los mamatata qué sabe usted mamatata yo lo oí desde pequeño pero nosotros no lo aceptamos y quién es un mamatata que es mamatata es una religión que hace ver que hace creer la gente que es dios pero mamatata significa tata es papá mamá es madre entonces ellos mezclaron mamatata es como quizás digamos de virgen a dios eso piensan ellos si le pusieron la palabra mamatata una religión que ellos están practicando y eso existe todavía existe y antes antes la primera vez que usted lo oyó cómo era bueno eso cuando llegó nosotros muy poco participamos así que yo al fondo no pude explicar porque no estuvimos no participamos ni una vez pero había gente ahí que participaba había familia así que iba venían y cuando venían así formaban un problema entre ellos peleaban entre las mujeres así entonces no era ninguna gracia viendo todo eso era como obra satánica así pero hacía ver de que era hablar con dios entonces nosotros no participamos de eso ¿y usted de qué religión es? bueno ahorita mismo yo soy del evangelio yo soy evangelista tengo mis 30 años para el evangelio yo lo acepté como un salvador personal porque yo tuve enfermo de un hechicero ¿sí? me hechicero porque bueno como le dije al principio la gente quita la mujer a una a otra yo no le quité mujer el problema fue que la mujer se vino conmigo y el otro no le gustó y entonces me hizo brujería entonces ni el curandero me curó ni el doctor tampoco me curó yo tuve dos años y medio en cama mi mamá me cargaba la mano del hospital salí y regresé a casa yo dije al doctor voy a morir de casa mejor porque aquí mujer aquí el hospital cuesta mucho plata y cuando me trajeron para la casa no tomé más pastillas mi mamá mi papá se arrepintió se arrodilló oraron por él después oraron por mí y yo pedí perdón a Dios seguí perdón perdón a Dios pedí perdón a Dios pedí perdón a Dios yo oraba oraba yo seguí ayunando yo ayunaba primero empecé un ayuno de 1 a 12 después fue de 6 a 6 así me fui recuperando 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 y gracias a Dios estoy aquí hoy y esto me lo hizo el médico porque yo no comía me alimentaba por dentro pues venocrisis nada más yo no comía entonces esta cicatriz yo tengo eso entonces cuando vine aquí el evangelio me compuse tengo mis 30 gente del evangelio eso te dice que había un hechicero así que había gente que era hechicero hay hay existe hay todavía aquí cerca por aquí por aquí ya no se habla mucho pero en otro lugar sí se habla sí se practica sí entonces bueno gracias a Dios yo estoy aquí 30 años llevo tengo mis 12 familias soy casado por civil y por la iglesia y todo yo dije adiós mundo guarapo chicha fuerte tabaco baile a esas palabras torpes ese término para ahora nomás vengo por aquí a hacer mi trabajito acompañar a los estudiantes vengo a conversar con los profesores vengo aquí otra cosita hay culto y eso es todo lo que hacemos nosotros oramos a Dios pedimos perdón a Dios eso es nuestro trabajo diario esa es nuestra faena aquí y la religión medio se van a heritar y producto de eso tengo siete hijas mujeres tengo tres hijos varones y algunos todavía están estudiando algunos están trabajando y ¿usted estudió? bueno yo tuve hasta el sexto grado nada más me gradué sexto grado en el 71 en ese tiempo no existía colegio como esto en ningún lado aquí no existía esta escuela no existía yo me eduqué en escuela en el prado en que el tiempo escuela era de quincha en el prado sí antes cuando estaba joven había problemas hacia la población indígena sí existía porque la población indígena todo el pueblo indígena era maltratado por los ricos por los terratenientes entonces a esa causa pues como dije al principio hubo un señor que tuvo coraje y hacer convivir la persona y por eso fue que rescatamos esto por eso que estamos aquí en esta comunidad ¿y quién fue ese señor? el señor se llama Camilo Ortega y mi papá Anito Carpintero empezaron a trabajar mi papá empezó de comisario después lo pusieron de vocero jefe inmediato bueno él después estuvo enfermo él falleció y quedamos una mamá la familia ¿quién era Lorenzo? que siempre bueno Lorenzo era el señor cacique que era de Chiriquí aquel tiempo ese era de allá ¿su nombre completo era Lorenzo? Lorenzo Rodríguez le llamaba y él era cacique de Chiriquí Mónico Cruz era cacique de Bocaltoro y Camilo Ortega cacique aquí en Veragua y hasta el día de hoy pues casi que Camilo existe está vivo el señor todavía y gracias a Dios el tiempo tiene su historia por ahí para seguir contando a los jóvenes así que usted cree que siempre ha habido un problema anteriormente si había problemas de racismo si había bastante bastante cuando venían a buscar la gente acá para que trabajara en el ingenio de la Santa Rosa iban a cortar caña ¿usted ha ido? yo fui para mucho tiempo mucho tiempo corté caña ¿y cómo pagaban? bueno esa caña caña cruda pagaban a 4 dólares caña quemada 4 dólares ¿qué cosa? toneladas usted tenía que cortar una tonelada por 4 dólares ¿y cómo la pesaban? bueno eso se cortaba la caña nosotros formamos una cuadrilla de 8 o de 10 para cortar caña un día entonces cuando eran las 4 o las 3 parábamos de cortar la caña había que esperar el camión entonces el camión venía había que llenarlo llenarlo sea de día sea de noche la hora que sea llegaba ese camión buscar la caña entonces había que subir esa caña todo hasta allá arriba el camión lo llevaba al ingenio entonces el ingenio entonces allá lo pesaban ellos solamente no traen el recibo pesó 10 toneladas pesó 12 toneladas y 10 toneladas eran 4, 5, 6 dólares por un día de trabajo ajá en cuantas personas entonces eso según 12 toneladas entonces nosotros lo repartíamos entre los 10 o a veces no alcanzábamos alcanzábamos 4 dólares 5 dólares cada uno por día según la cantidad de peones que teníamos entonces yo era el jefe de la cuadrilla entonces caña cruda valía más que caña quemada ¿qué significa? porque cruda es porque había que cortar con toda la soja con toda la soja y eso tenía mejor rendimiento en el azúcar entonces quemada no porque se quemaba toda la soja quedaba negrecita nada más era limpiecita no más cortaba y que uno rendía más cortando por eso es que entonces pagaban menos entonces la cruda no ya uno cortaba bastante entonces merecía más porque era cruda había que dar deshojando deshojando quitarlo todo después buscarle la forma para cortarlo por eso es que pagamos más ¿cuáles eran los peligros? bueno los peligros era de que de repente cortando la hoja un bejuco y se podía llevar la mano o buscando buscando la pata como un peligro una culebra o de repente había culebras sí muchas muchas arañas y había que buscar ¿y culebras de qué tipo eran? había víboras venenosas de esa cola amarilla de esa cola blanca ¿cómo se llaman? había de toda clase y había gente que a veces los picaban a veces había ¿estaban asegurados ustedes? no ninguno ninguno en esa empresa en colonos ellos llaman colonos nadie estaba asegurado nadie nadie Ustedes los llevaban en camiones que eran todos en camiones ¿verdad? sí nos llevaban en camiones nos venían a buscar nos llevaban nos traían hasta cerramos la zafra se acabó todo el corte nos veníamos entonces de malo nos daban garantías 20 dólares cada una así oh la gente que le gustaban beber le gustaban que les regalen un cristiano la propina una botella seco eso es todo lo que nos daban al final más el maltrato que nos llevamos sí pero ya desde 2001 deje de esa actividad ¿y cuánto este se lograba ganar en un mes? bueno que se había ahorrado solamente a veces recubriamos 30 dólares 40 dólares un mes un mes eso es poco sí para el trabajo era poco sí ¿cuántas horas trabajabas? 8 horas y más de 8 horas porque a veces el camión llegaba a la noche había que gastar como 5 horas llenando aparte de eso porque si la caña está en el suelo mi jefe no hay plata no hay plata para que haya plata hay que mandar esa caña allá a la pesa para estar seguro si no no hay plata tener ese recibo a mano y con ese recibo cuánto camionado mandé yo saco la cuenta cuántas toneladas tengo y yo sé cuánto me toca y cuánto no toca y cuánto empleado yo tengo en esa cuadrilla tengo que sacar la cuenta cuánto le toca cada uno y después de eso cuánto le toca pagar comida cada uno usted la comida quién se la vendía entonces esa comida la sacaban en una barrotería así la sacaban entre uno yo pues yo como era jefe hacíamos una cuenta global así de 800, 700 dólares por semana así que todo lo que nosotros hacíamos lo hacíamos para ellos lo poco quedaba para nosotros así así y este ¿para dormir? para dormir así había que buscar algunos cartones que no daban cualquier cosa así para dormir así daba palo porque no había ni posada ¿eso era en el ingenio La Victoria o en Santa Rosa? en Santa Rosa La Victoria eran así todos iguales iguales colonos todos iguales pero el mismo ingenio el ingenio si tenía su galera pero nosotros no cortábamos el mismo ingenio cortábamos en colonos así aparte ah ustedes iban donde los colonos no iban al mismo el mismo ingenio si pagaban seguro pero ese era un problema también para la alimentación porque si llegaba tarde despierto quedaban sin comida mucha gente entonces otra cosa tenía que que la comida no la asentaban ellos porque yo oí muchos comentarios de eso se enfermaban la diarrea vómitos porque a veces la comida es muy fria y mucho aceite la gente no estaba acostumbrada a eso así que más nosotros teníamos nuestra comida calientita y nosotros mismos cocinamos así que estábamos tranquilos con nuestra señora y todos llevamos ok aquí y y y y y